por último me queda enseñaros esta cajonera y bueno como veis ahí tengo la papelera que ya está llena el recambio de lo que son las tintas y un poco de goma eva y bueno aquí tengo lo que es la canon selfie con su papel que estoy enamorada a mi me encanta esta maquinita la verdad es que veo que es una compra si hacéis muchas fotos veo que es una compra que vale la pena esta es mi libreta creativa que os la voy a enseñar un poquito que bueno me la regaló mi hermano y ahí tengo ideas de scrap tengo aquí un poco pues como veis hago una especie de bocetos muy mal hechos yo lo sé pero bueno marco las ideas que tengo y los vídeos que hago y los que subo y ahí lo tengo ahí está la cizalla y la big shot y ahí tengo unos cartones que voy a hacer algo con ellos prontito cuando tenga el material aquí tengo ya lo que vendría a ser mi cajón preferido tengo en estos sobres decoración y en estas dos carpetas más decoración aquí tengo lo que viene a sustituir la cropa dial que seguramente me la acabe comprando pero bueno hasta entonces me ha funcionado para que veáis que se pueden usar otras herramientas no hace falta comprarse las de scrap y aquí tengo todos los pads de 6x6 este es el de journey el de bloom que me encanta el de poolside que ya está acabándose este que me lo compré en una feria que es de inglaterra pero también hay algunos motivos así más de rayitas y puntitos que los puedo utilizar en cualquier cosa el pad de happy place el de wonder el de on train 2 y todos los papeles de 6x6 que me han ido dando en intercambios que pues también voy utilizando para enseñar la organización de toda la decoración bueno tengo aquí unas pegatines que al ser más grandes de lo que son los sobres pues las tengo aquí sueltas en este sobre tengo las blonditas que tengo poquitas la verdad pero bueno todas las que tengo o las que me dan en intercambios o algo pues las pongo aquí esto es donde tengo todos los sobres que bueno los sobres los compré del tiger aquí tengo los diecats de la colección DIY home de pebbles creo en este otro tengo tags que también tengo ya poquitos tags así de color craft en este sobre tengo unos diecats que son todos de flores aquí tengo fotos que tengo que poner en en lo que es el project y tal que bueno las imprimo y las pongo aquí y en este tengo lo que me queda de la colección wonder creo sí de los diecats y ya en estos sobres que la verdad me los regaló chocan en el intercambio me han venido de maravilla aquí tengo unos diecats que me trocó ella para navidad chipboard decorado y numeritos de goma eva que tengo y lo tengo todo en la bolsita y en esta otra tengo estos son marquitos de chipboard que la verdad es que son muy bonitos pero no los utilizo mucho seguramente los tendré que acabar utilizando en layouts porque no se me ocurre en otro sitio donde ponerlos tengo por aquí unos sellos para pintar de intercambios unas pegatinas también de chipboard las chapitas que regalan en kimidori que bueno tengo ya bastantes y algunos troqueles bueno algunas troquelaciones de corazón en purpurina un abecedario así muy bonito la verdad estos son lo que visteis en el intercambio con miguel que este lo voy a utilizar uy lo voy a utilizar en el plan el seguro estos son todos sellos más sellos y aquí tengo un abecedario así de con letras doradas palabritas así sueltas para el project me va muy bien más pegatinas de viajes de de eres go que me dio miguel en el intercambio estas de heidi swap que también las utilizo mucho en el project todas las washi's que me han mandado que las tengo aquí más a mano y bueno las tengo algunas ya las he acabado como veis pero bueno poco a poco las voy utilizando y por último esto que es de The Art Lizzie de Happy Place que también bueno son palabras y abecedario os enseño el cajón de todos los papeles y bueno más o menos todo lo que tengo aquí tengo lo que son pegatinas más o menos todos son abecedarios pegatinas y números que estas planillas me van muy bien supongo que me compraré más aquí también tengo más papeles decorados que bueno me los visteis en el haul pasado así que no os lo voy a enseñar si no es el vídeo ya será eterno esto es pues lo de los washi tapes de DIY Home que van muy bien como veis ya tengo muchos gastados otra becedario más grande estos son las pegatinas de The Art Lizzie las de Hello Love que ya me quedan muy poquitas estas son las papi stickers de Bloom aquí tengo cartulina blanca el par de Serendipity que también me quedan algunas hojitas ahí tengo todo lo que son troqueles que lo tengo organizado por carpetas aquí tengo un abecedario ahí los de Mister Piruleta que en verdad son dos solo y también tengo el troquel del diamante aquí los de círculo de galleta los de Lan Fan que tengo y los de círculo normal de Cicix y aquí tengo también pues acetato cartón hojas decoradas de 30x30 y cartulina también de 30x30 y bajo tengo papel craft y aquí una los sellos que me mandó Johanna que como veis están pintados la mayoría me gusta muchísimo pintarlos y bueno esto es lo que hay en el segundo cajón ya queda el último cajón que yo lo llamo el cajón artístico aquí tengo un tacito donde pongo agua para las acuarelas y las pinturas otro tupper tipo para hacer mezclas y tal las acuarelas curetaque pues aquí tengo los lápices de Milán estos son pinturas en pastel cegas manley un troquelador de mariposa creo si esto es un troquelador de mariposa otras acuarelas más viejitas ahí tengo cegas también acuarelables y bueno aquí tengo pues pinturas de cera creo si que bueno que son las típicas de colegio en este estuche tengo rotuladores normales y en este creo que tengo rotuladores normales más gorditos a ver si como veis y bueno aquí tengo también watch pintura en watch purpurina aquí un tajito de purpurina una agenda que me regalaron en un intercambio y un sacapuntas y ahora sí que sí por último tengo este rinconcito bueno ahí tengo las zapatillas que me he comprado que las tengo que poner en el zapatero ahí tengo lo que es la zúter el project life que lo tengo siempre ahí y esto es mi archivador de papel pues este es mi archivador de papeles aquí tengo todos los recortes y retales de papel decorado que tengo me lo organizo por funditas de plástico y está organizado por colecciones de esta manera la verdad es que no tiro nada a la basura todos los papeles que veis aquí pues la mayoría los tengo que cortar a la medida de las tarjetas de project life porque me gusta mucho utilizar papel decorado y no tiro nada de esta manera y bueno como veis está todo organizado por colecciones no sé yo creo que este es un truco de organización que va muy bien lo lo encuentras todo enseguida y bueno aquí tengo también un pupurri de cosas de navidad resto de colecciones como veis en esta ya solo tengo dos papeles y cuando lo acabe pues ya la funda la utilizaré para otra cosita aquí tengo funditas para rellenar y esto es una funda para tarjetas que aquí pongo abecedarios esto sí que la verdad no lo uso nada pero bueno lo tengo ahí esto también fue mi primer layout el primero de todos pero en A4 el primero de todos de 30x30 lo tenéis colgado que es el que he enseñado antes más cositas y aquí tengo las dos pocket letters que me han regalado en intercambios que bueno pues mira aquí tengo cositas que tengo que guardar y bueno yo creo que esta organización es muy sencilla que la podemos hacer todos y muy práctica y bueno aquí también tengo esta tabla para los sobres de la máquina de We Are Memory Keepers que la puedo ver en pulgadas y en centímetros y bueno eso es todo así un poquito más para que me veáis la verdad es que he hecho este vídeo porque me lo habéis pedido mucho y porque ya no podía atrasarme más yo me voy a vivir a Valencia me voy a mudar de mi casa así que tenía que enseñaroslo porque no sé lo que haré con todo este material de scrap no sé si me lo llevaré si no no lo sé tampoco sé lo que va a pasar con los vídeos va a haber cambios en el canal tengo que ver cómo me van las clases y todo no quiero despedirme de vosotros porque espero no dejar el canal pero no sé solo deciros gracias gracias por todo ese apoyo que me habéis dado los comentarios todos los likes la verdad es que estoy súper agradecida y nada espero que os guste el vídeo un besito y nos vemos muy pronto adiós un besito y nos vemos un besito Gracias por ver el video.